No me adelanto Y sé que la cago Ya que Me voy de viaje Al rato los guachos No me adelanto Y sé que la cago Me voy de viaje Al rato los guachos Soy más de verde que de morada Smokey por la mañana Es la Acapulco dorada Esta es la ocasión indicada Grabada, queda lasaña Tatuaje de calaveras Y unos ojos en la espalda Fucking ángel de la guarda Que de la polis no me salva Me detienen pero ando sobre sus leyes Con toda mi banda Mi dealer trae la que manda Cocinada en la montaña Me dice está bien buena Genética modificada No wey esta sigo bien buena A poco si, a poco si Es la chila que No me dijo que esta era la chila Y pues la venta no se puede Siempre se puede Vámonos Vámonos Al rato los guachos Medicinal en el toque Le calo y me siento a flote Como tu Paca y arriba Ojo rojo es el uniforme Así es Aquí incendiamos las flores Gasolina pa' mi flow es Pursuit of happiness Los ojos de japonés Me quieren quemar Pero soy candela Pocos pero locos Esa es mi escuela Concentrado como el wax Tomo la vida relax Llenando de humo el tórax Como dos Mis velas Nada nuevo Ya sabes comencé de cero Oxígeno Mis pulmones Con paseos en los cerros Consejos Los que un homie me dio Nunca baje la mirada Pierda o salga vencedor No me adelanto Y sé que la cago Me voy de viaje Al rato los guachos No me adelanto Y sé que la cago Me voy de viaje Al rato los guachos No me adelanto No me adelanto Gracias.